Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2.6 Mi nombre es Mario Gabriel López Reanda. En esta ocasión les presento la propuesta académica para el ciclo escolar 2021 del Liceo Integral Santeguito Lins. Sabemos que la educación evoluciona constantemente y que es necesario involucrarnos a la educación virtual. Adaptando nuevas estrategias y metodologías didácticas. Esto implicó que nuestro personal docente y administrativo se capacite en educación virtual. Y nos permite presentarles tres alternativas de educación para el ciclo escolar 2021. Estas tres propuestas van de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación, garantizando siempre la salud y seguridad de la comunidad educativa. Así como la calidad académica también. Que la pandemia no sea un impedimento para buscar el éxito empresarial. Nuestras tres alternativas son educación digital, educación a distancia y educación híbrida. Educación digital. En esta alternativa nuestros estudiantes estarán 100% en casa. En donde tendremos una plataforma virtual con guías en video, guías en texto, todos los recursos vía web para un autoaprendizaje personal en el cual pueden utilizarlos en cualquier momento. También tendremos foros de opinión e interacción que amplían la mirada e enriquecen los métodos de enseñanza. Nuestra segunda propuesta denominada educación a distancia, que consiste en el método de la educación programada, en que todos los lunes los estudiantes llegan al colegio a dejar sus tareas y también a recogerlos para trabajarlo durante la semana. Nuestra tercera propuesta es la educación híbrida. Este tipo de educación también se le llama educación mixta, ya que combina lo presencial con educación a distancia. En este tipo de educación, los estudiantes vendrán dos días a la semana, en un horario de una a seis de la tarde. Y los otros tres días de la semana estarán llevando sus guías de autoaprendizaje a sus hogares para poder trabajarlos. Los dos días que estarán en clases presenciales, se utilizarán todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, donde obligatoriamente deberán usar la mascarilla y manteniendo el distanciamiento físico entre todos. Después de cada jornada nos comprometemos a la desinfección de las áreas de nuestro liceo. En Linza nos esforzamos para que descubras lo que eres capaz de hacer estudiando con nosotros. Tu educación y formación en buenas manos. Ven a Liceo Linza.